¡Amencia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy contentos por ello porque al final no es sencillo competir este tipo de partidos, ¿no? Hércules, Villarreal, Levante, tiene un componente emocional que muchas veces en esta categoría ganar a cualquiera es muy difícil, ¿no? La prueba está que ellos, es un equipo que venía de ponérselo muy caro al líder, ¿no? Un líder intratable. Y bueno, los chavales pues con esa generosidad y esa solidaridad y ese trabajo en equipo que les caracteriza, pues han sido capaces de un partido a priori de mucha dificultad, pues convertirlo en un partido no sencillo, porque no es la palabra, pero de alguna manera donde, bueno, han podido disfrutar y hemos podido vivir momentos, pues eso, donde la gente se lo ha pasado bien, ¿no? La semana pasada creo que merecimos ganar y, bueno, además yo personalmente tuve bastantes ocasiones y, bueno, una espinita que me he sacado y el equipo también, ya que merecíamos los tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!